Música 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 Tienda de dolar, miren hay mas cosas aqui Ven, es diferente Miren cuanta cosa Miren Va a poner los anillos Miren están bonitos Miren Tiene mucha cosita Miren, velas Esas Los vasitos están bonitos Happy Mother's Day Oh, esto fue para el día de las madres Miren esas crocecitas, que bonita Miren Miren sus amores Para Hawaiana Miren, hay muchos lentes Que cosas tan bonitas Las copas Hay mas cosas aqui que en el otro ¿Donde estas? Ese mejor Mi niña, miren La lleva al dentista Vente, vamos a ver aqui Miren, acá tienen ligas Las bolitas Pasadores Muchas cosas, ven Tienen mas cosas aqui que en el otro Donde las llueve la vez pasada Miren Es otra tienda de dolar Miren Para poner jabón Propagos Cortinas Si mi amor Si mi amor Tiene muchas cosas aquí Si ma Hay sales, miren Amiga Claudia dice que allá donde ella vive no hay casi de tanta cosa así Si, aquí si miren Si Todo para las lindas Las liguitas Pasa para acá mi amor Miren la bebé 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 Flores Flores Hola que me gustan con ella Ay, además Mira Pero estas vienen dos, no? Pero esta viene para hacerse el chongo también Estas están bonitas, me gustan Me las voy a llevar Bonitos Ay, te pego mami Y de otras miren para el pelo Bonitas Bueno ahora te la vamos a, ok? Ay, está sellando un bonito Ay, me gustan Mi bebé Mami Mamá, miren, me gustan Mami Chiquititos Mami Mami Esto esta bonito miren Porque el chaco trae para hacerse el chongo A mi no puedes creer, no me gusta el chongo ¿Puedo cambiar las balancias para un poquito más de oro? ¿Mamá? ¿Puedo cambiar las balancias? ¿Qué bonito esto? Me gusta más el oro. Me gusta más el oro. También tienen velas. Miren qué bonitas. Estas me gustaron. Vean, están bonitas. El frasquito. Esta es otra tiendita. Dirán que pura tienda de dólar. Pero tienen cosas bonitas, chicas. Miren allí. Todo lo de las tazas, los platos. Les digo que esto es diferente. Es otra tiendita. Para poner los aromas. Aquí tienen más cosas que la otra. ¿Qué llevas aquí? ¿Garra dos quieres? Miren los cuadros. Hay muchas cosas bonitas aquí. Yo quiero que voy a dar un topper. Para poner las cosas. Para que no se vean nada. Topper. Pero no hay mejor de esos chiquitos. Mira, en estos. Ajá, en los mejores. Mejor estos. Y aquí los pones. Aquí pones tus cositas. Así como las bolitas que tienes. Así no se pierden. Porque este lo que quería hacer. Miren, tienen como para hacer con los niños algo. Muchas cositas. Miren, floreros. No, no, no. Cuando uno viene acá lleva tanta cosa. Estos están bonitos, miren. Como para el aceite. O bonitos flores. Mucha cosa para manualidad, miren. Aquí hay más, miren. Estos cartulones están bonitos. Son mariposas, miren. Maripositas, maripositas. ¿Ya? Ok. Toma, vámonos. ¿Sí o no? Miren, hay líquidos para... Yo ocupo ese para la estufa, miren. Vamos. Hay muchas cositas. Hay más juguetes. ¿Qué más? Aquí es todo lo de decoración para fiestas. Ahí están las bolsas. Miren, también un dólar. Está bien bonita, miren. Para un bebé. Pero yo cuando voy a una fiesta agarro de allí. Porque la verdad las bolsas se van a la basura. Hay bolsas muy bonitas. Miren, como esa de la princesa del castillo. Está bonita. Ahí está, miren, de unicornio. Ustedes van a una tienda normal y sale como en 8 o 10 dólares una bolsa de esas. Yo voy a agarrar un cumpleaños de unicornio. Ah, ella va a agarrar un cumpleaños de unicornio, dice. Vamos a ver aquí. Ven, hija, ven. Vamos a ver las macetas. ¿Cuál es el cumpleaños de fiesta? Sí. Vente. ¿Qué más? Voy a agarrar unas tuchadas, chicas. Vamos a escuchar. ¿Para qué es esto? ¿Ah? ¿Para qué es esto? Quiero cucharas para la casa. ¿Para tu qué? Para la casa. ¿Sabes qué? No quiero mucho. No quiero mucho. Vente. Quiero de esas porque trae más, pero... Están muy chiquitas, quiero como estas, pero ya no hay, mire. Ya está quebrada. Ya está quebrada. Ya lo tiene. Miren aquí hay platos. Bueno, chicas, ya las dejo, no me las estoy aburriendo. Bye. Chau. Bien. Gracias por ver el video.